El mundo se está sumando a la tienda de los latinos. Latino se está de fiesta por Colombia. Latino se está de fiesta en el municipio de La Victoria, Boyacá. Hoy hemos decidido visitar uno de los principales municipios del departamento de Boyacá ubicado en la provincia de Occidente de este departamento. Se llama La Victoria, hasta donde llegaremos con la promoción y divulgación de las principales actividades culturales tradicionales de este municipio. Precisamente nos encontramos en la terminal de transportes del municipio de Chiquinquira en el departamento de Boyacá. Nos vamos a trasladar al municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá, en este vehículo. Un vehículo muy clásico, pero un vehículo muy seguro para las trochas que vamos a pasar hasta llegar al municipio de La Victoria en el departamento de Boyacá. Nos está sumando a la tienda de los latinos. Llegamos al municipio de La Victoria, en la provincia de Occidente del departamento de Boyacá, con este gran festival, el festival cultural, artístico y deportivo Justo Emigdio Delgado. Bienvenidos a este cubrimiento especial, hoy desde el municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá, porque Latino sigue de fiesta por todo Colombia y los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Latinos Colombia. Y en este gran festival, el festival de este gran municipio, que se llama el municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá, en la provincia de Occidente, nos encontramos con el señor alcalde Leonardo Vega. Bienvenido a Latinos y cuéntenos qué vamos a tener en estos dos días de festival. Bienvenido, alcalde. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Leonardo Vega, alcalde aquí del municipio de La Victoria. No, a usted agradecer, hermano, por haber venido, habernos aceptado esta invitación. El día de hoy se conmemora el décimo festival artístico-cultural Justo Emigdio Delgado. Lo decimos Justo Emigdio Delgado en honor a la persona que creó el municipio, el fundador. Más o menos fue para 1965, 65, es decir que estamos de 56 años de cumpleaños aquí en el municipio y a eso se debe de las festividades de este festival Justo Emigdio Delgado. Bueno, alcalde, cuéntenos, ¿cuál es esa programación que se tiene preparada para esta gran celebración? Sí, claro. El día de hoy iniciamos con una alborada, hicimos el desfile de carrozas, tuvimos presentaciones culturales, estuvimos en el municipio de La Palma, por parte de la región del Río Negro, Jacopí, Cundinamarca, tuvimos los vecinos allí de Quípama, de Otanche y por supuestamente la delegación de un gran amigo que queda en Pauna, Boyacá, que es el alcalde de Iván Matallana. Además de esto, pues obviamente tenemos hoy las finales del campeonato Heraldo Florido, que nos representa aquí en el municipio, que se llevó después de mitad de año y donde tuvimos una reactivación del comercio casi a un 100%, hoy se juegan estas finales, esta tarde pues tenemos varias actividades como la celebración del cumpleaños del municipio, vamos a brindarle a la gente un ponqué, vamos a organizar un brindis y por ello pues obviamente tenemos la fiesta hasta el amanecer con una gran agrupación como lo es la banda Carranga. Muchas gracias. Bueno señor alcalde, y el día de mañana, ¿qué tendremos para todas las personas y para todos los visitantes precisamente que nos van a estar acompañando en este gran festival, este festival cultural, deportivo y artístico aquí en el municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá? Claro que sí, el día de mañana es uno de los días más importantes aquí en el municipio, ya que mañana celebramos el Día del Campesino, en honor a la gente que trabaja aquí, que labra la tierra, que todos los días trabaja y que llega al comercio en el municipio de La Victoria, mañana vamos a dar un detalle como lo tienen acostumbrado, lo tenemos acostumbrado aquí en el municipio, siempre sin dejar atrás a las familias victorianas donde vamos a darles un detalle de juego de ollas para ellos y obviamente pues su refrigerio, su almuerzo y claro que tenemos una gran agrupación de aquí mismo de la región que se llama Pacto Fiestero, además de estas pues van a haber varias presentaciones de otros grupos de la región donde nos representan, donde hacemos ver nuestra cultura, nuestro patrimonio aquí del municipio y otra que nos la regala la licorera de Boyacá, más o menos está aquí sobre las 11 de la noche el día de mañana, después de que terminen unas presentaciones en San Pablo de Borbú. Bueno señor alcalde, entonces ese es un evento espectacular, este gran festival en el municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá, ya para despedirnos hagámosle la invitación a todos nuestros seguidores que están súper conectadísimos en esto que se llama Latinos de Fiesta por Colombia, hagámosle esa gran invitación para que conozcan este hermoso municipio. Claro que sí, el día de hoy los invitamos para que nos acompañen aquí en La Victoria Boyacá, al festival, al décimo festival artístico cultural, para que nos acompañen, para que así podamos vivir una fiesta en paz, podamos organizar, podamos atenderlos y la invitación es para que la gente se haga partícipe y nos acompañe el día de hoy y mañana. Muchas gracias. Bueno, ya saben, los esperamos en este hermoso municipio, en La Victoria Boyacá. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube, Latinos Colombia. ¡Gracias! 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 a la central de los latinos. Con varios de los integrantes de esta espectacular agrupación que nos acompaña en la noche de hoy, en esta noche de domena, en el municipio de La Victoria, en el departamento de Muñarca. Así que vamos a continuar con estas grandes festividades, con este gran festival artístico, cultural y deportivo aquí, en el municipio de La Victoria. A nombre de la nueva industria de licor y del departamento de Muñarca, y por supuesto, a nombre de la administración municipal, el señor volcán de Leonardo Vega, aquí, en la tarima de los grandes conciertos, aquí está esta super, esta gran agrupación que se llama Fiebre. ¿Dónde está la gente que quiere bailar hasta el amanecer? ¡Una buena y bonita! Y donde están los que ya se quieren ir. La nueva licorera de Boyacá, el grupo extensivo de la nueva licorera de Boyacá, de Palacena y de Palacena. Así que venimos para que disfruten un poquito el disco de la nueva música, y a ustedes se la van a usar bien pagando. Así que... La nueva licorera de Boyacá, el grupo extensivo de la nueva licorera de Boyacá, de Palacena y 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 de Palacena. ¡Una buena y de Palacena 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 y de Y Latinos también está con la promoción y divulgación de los principales talentos de toda esta región Hoy aquí desde el municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá Nos encontramos con Alex, él es el director y propietario de una gran agrupación Que la hemos traído hoy aquí al municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá Que se llama Pacto Fiestero Alex, bienvenido a Latinos y cuéntenos cómo ha sido este proceso de la formación de este grupo que vemos hoy Primero, ¿de dónde son ustedes y cuál ha sido este gran proceso? Buenas noches, gracias por esta oportunidad Bueno, nosotros somos del municipio de Yacopí, Cundinamarca Bueno, llevamos aproximadamente cuatro años en este proyecto Bueno, luchando y pues bacano, bien con todo lo que hemos hecho Bueno, ¿ustedes cómo se sienten después de pasar un año en pandemia Y hoy estar aquí reactivándonos con toda su banda Y por supuesto con esta gran puesta en escena que nos trae Pacto Fiestero Claro que sí, muy contentos, muy contentos por esta oportunidad y la oportunidad que nos da aquí el señor alcalde Hace ocho años también estábamos en el municipio de La Vega, Cundinamarca También allá nos acogieron muy bonito la gente, ¿para qué? Con todo el ánimo Bueno, entonces los dejamos con las imágenes de esta gran agrupación que se llama Pacto Fiestero Hoy desde el municipio de La Victoria en el departamento de Boyacá Como un querido que ha cruzado en la plaza Trajido bueno para los dolores Como un querido porque está conmigo Tira en mi vida lo que está en el amor Y uno de los principales artistas latinos de Colombia es la agrupación Banda Carranga Que se va a presentar en instantes en este gran festival en el municipio de La Victoria En el departamento de Boyacá Andrés, bienvenido a Latinos Y cuéntenos ya primera vez aquí en el municipio de La Victoria Luigi, muchísimas gracias, un saludo para ti y para toda la gente de Latinos Nosotros somos ¡Banda Carranga! Eso, estamos muy contentos, vamos a arrancar La gente está ansiosa de escucharnos Así que aquí vamos Bueno Camilo, cuéntenos ¿Qué hay para el año 2022 con Banda Carranga? Bueno, en el año 2022 vamos a hacer todo lo del álbum que vamos a lanzar Con colaboraciones con artistas internacionales Llevamos toda la sabrosura Y obviamente Primicia apuntando a Latin Grammy Bueno, regálenos entonces toda la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales Claro que sí, a todas las redes sociales estamos como ArrobaBandaCarranga, ok Entonces para que ustedes estén ahí conectados con nosotros Bueno, los dejamos con Banda Carranga Y uno de los principales artistas latinos que vienen el día de hoy aquí a la tarima De los grandes conciertos del municipio de La Victoria En el departamento de Boyacá Son los cardenales de Juárez Alejandro Suárez Bienvenido a Latinos Y bienvenido a este gran escenario De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación De venir a compartir con este público maravilloso Del municipio de La Victoria Bienvenido a este gran escenario Muchas gracias a ustedes, la gente de Latinos Que siempre impulsan los artistas del departamento de Boyacá a nivel nacional Y muchas gracias, estamos muy contentos de estar acá en La Victoria Boyacá La primera vez que estamos en este hermoso municipio Y vamos a brindarles lo mejor de la mochacara norteña esta noche a la gente de La Victoria Boyacá Bueno, contémosle a todos nuestros seguidores, a todos nuestros televidentes ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál ha sido la trayectoria de una de las principales bandas del género norteño aquí en el departamento de Boyacá? Sí señor, muchas gracias, ya llevamos una trayectoria de 10 años Trabajando en los diferentes escenarios del departamento de Boyacá Y en diferentes departamentos de nuestro país Y bueno, hemos tenido una muy buena aceptación Y la gente sigue llamándonos de muchos municipios Para que estemos en su flexibilidad y todo eso Muchas gracias a ustedes, también como Latinos Por impulsarnos y por llevar la música norteña a diferentes lugares del departamento y del país Bueno, los dejamos con este gran concierto de los Cardenales de Juárez Aquí desde el municipio de La Victoria en el departamento de Boyacá Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Youtube Como Latinos Colombia o también como Latinos Radio Colombia Aquí los dejamos con esta magnífica presentación de los Cardenales de Juárez Señoras y señores En nombre de la administración municipal en cabeza de su señor alcalde Y por supuesto de esa gran organización Latinos Colombia Aquí en la tarifa de los grandes conciertos Uno de los principales artistas latinos de la provincia Uno de los principales artistas latinos de la provincia Señoras y señores Aquí están con ustedes Lo mejor de la música norteña Con esto que se llama Los Cardenales ¡Vamos Cardenales! ¡Vamos Cardenales! ¡Vamos Cardenales! ¡Gracias! 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 Bueno, y Latinos está en el municipio de La Victoria, en el departamento de Boyacá, con estas grandes festividades, con este gran festival. Y precisamente nos acompaña una gran delegación en cabeza de su señor alcalde. Esta es la delegación del municipio de Quipama, en el departamento de Boyacá. Y nos acompaña el señor alcalde, Carlos Ávila. ¡Bienvenido a Latinos! Y bienvenido a este municipio vecino. ¿Y cómo se siente, alcalde, de estar acompañando aquí a su municipio vecino? Mire, para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias, Latinos, por invitarme a este espacio y a este gran evento que nos tenemos hoy, que nos tienen reunidos aquí. Pero para mí es un orgullo. Es mi pueblo hermano, es la gente que yo quiero. Tuve la fortuna de haber trabajado en mi municipio de La Victoria. Y hoy yo siento que esa gente son mis amigos, además de ser mis vecinos, son mis amigos. Y para mí es un orgullo estarlo acompañando. Bueno, alcalde, hagámosle la invitación a todos nuestros televidentes para que conozcan su hermoso municipio. Claro que sí, Quipama es el municipio con el mejor clima en el occidente de Boyacá y quizás de Colombia. Que nos ha faltado un empujoncito más en el tema de turismo para hacerlo conocer. Pero hoy vemos con mayor orgullo que estamos trabajando en eso y que hoy vamos a traer un turismo muy grande, inmenso, a nuestra región a través del municipio de Quipama. Tenemos el aerógrafo de Furatana que ahí vamos a traer una gran cantidad de turismo al occidente de Boyacá. Bueno, ya saben, la gran invitación es entonces a conocer el municipio de Quipama en el departamento de Boyacá. Continuamos con este gran cubrimiento de las principales fiestas de este gran festival cultural, artístico y deportivo del municipio de La Victoria en el departamento de Boyacá. Desde las montañas de Boyacá, desde la provincia de Occidente y más exactamente desde este, el municipio de La Victoria en el departamento de Boyacá. Les queremos agradecer a todos ustedes por seguirnos y por supuesto a todos los que participaron en este gran festival, el festival cultural, artístico y deportivo. La conmemoración del cumpleaños del municipio de La Victoria en el departamento de Boyacá y la gran celebración del día del campesino que se desarrollaron en este gran escenario. Actividades culturales, deportivas en el día y unas espectaculares verbenas en la noche. Continuamos con la promoción y divulgación de nuestra cultura boyacense, de nuestra cultura colombiana. No olviden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube como Latinos Colombia o también como Latinos Radio Colombia. También me pueden contactar a través del número celular 311-488-9719. Soy Luis Emilio Díaz Salamanca y Latinos está de fiesta por Colombia. Latinos está de fiesta por Colombia. Latinos está de fiesta en el municipio de La Victoria en Boyacá.